Las cinco universidades públicas valencianas, junto a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, han creado una red de escuelas-taller dirigidas al profesorado y personal investigador universitario para promover la creatividad y el emprendimiento en las aulas. Durante la presentación del programa Aula Emprende, los rectores de la Universitat de València y la Politécnica de València han coincidido en que el emprendimiento no es una cuestión de genética, sino que se puede aprender y enseñar. El emprendimiento también hay que desmitificar de que es genético, eso no es verdad. Ya lo decía Peter Drucker, que decía que es una habilidad y como cualquier habilidad se practica y se aprende, punto. No es meternos en la cabeza de que si no nazco emprendedor ya no lo voy a ser, pues no. Y esta iniciativa de que nuestros profesores transmitan la importancia del emprendimiento y lo apliquen en esa creatividad, ese emprendimiento necesario, en la formación, pues puede tener un alcance muy relevante. Es puede enseñar, es puede induir. Y por alemán, el espíritu que reuniones como esta, el espíritu del campus emprendedor, sens dubte, es reconocer esa capacidad de incentivar, induir, estimular, hacer mejor, más allá de que la gente pueda tener un espíritu más o más genético de emprendeduría o de emprendimiento. Las cinco universidades públicas valencianas han trabajado conjuntamente para poner en común sus experiencias en emprendimiento. Esta importante colaboración ha permitido que las iniciativas Aula Emprende y Startup formen parte de la propuesta valenciana en un programa europeo basado en buenas prácticas en emprendimiento e innovación en la educación superior. Es decir, que tenemos muchas posibilidades de que en los próximos dos años responsables de los gobiernos regionales y de sus universidades vinguen a aprender cómo estamos haciendo las cosas así, a la comunidad valenciana, a las universidades públicas valencianas, en cuanto a emprendimiento innovador universitario. El Aula Emprende está enmarcado en el programa 5 UCV del Campus del Emprendedor Innovador de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana. ¡Gracias!